¡Adiós! ¡Qué buenas! ¡Felicitaciones a todos! Gracias, mi amor. Adelante. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Siéntese, siéntese. Por acá, por acá, por acá. Siéntese. A ver, ¿qué maravilla y qué emoción para toda Venezuela? ¿Ha sido bien emocionante este embarazo? Bueno, sí, esperado. Ajá, pero queremos saber. La barriguita ya no es secreto para nadie. No, para nadie. Pero lo que... Es loco por saber el sexo. Exacto. Por favor. La primicia para todo el país es el sexo del bebé. Señora, ¡fanfarria! 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 A ver, a ver. Vamos a comprar ropita azul. Tenemos una apuesta ya, Limar. Bueno, vamos a ver qué caro. Rosada, yo vuelvo a la rosada. Yo voy a la azul. Yo voy a la azul. Azul, yo dije que azul. Rosada. Entonces, ¿qué? Tengo que pagar el esfuerzo. Tengo que pagar mosca. Mosca, que mira que una quincena. ¡El galón! ¡Tiene caro! ¡Tiene caro! ¡A la dos! ¡Y a la dos! ¡Rosada! ¡Gané, gané, gané! ¡Gané, gané, gané! ¡Felicado! ¡Gané, toque mitad! Y la lima sale carísima. La lima sale carísima. ¡Qué felicidad! Bueno, igual felicidad. De verdad, qué maravilla. El aplauso para esta pareja maravillosa, querida por todos nosotros. ¡Felicidio! ¿Cómo se va a llamar la bebé? Ajá. Sofía. 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 Sofía Montenegro Schoesgruber. ¿Y tenían alguna preferencia en cuanto al sexo? En realidad no. Lo más importante y lo fundamental es que viniera, pues, sana o sano en ese momento. Ajá. Pero por los momentos no. Bueno, el papá de Patricia sí esperaba un varón. Yo en el fondo... Claro, porque ya tienes una hembrita. Claro. Claro. Mi hija Antonella, que por cierto está contentísima con esta noticia. Ayer se lo dije y, bueno, disfrutando muchísimo. Ayer me dijo, bueno, se te cumplió el sueño. Hace muchos años que yo quería una bebé, una hembria y aquí estoy. Ahora mi sueño se hizo realidad, ahora quiero y voy a tener una hermana. Y eso a mí me partió el corazón y me dijo, ah, qué emoción. Además, para ti también va a ser bien emblemático tu parto, porque tu papá es tu ginecólogo tetra. Eso es. Sí. Y bueno. Está hecho ocho. ¿Qué? Claro, él ayer no... Estábamos en el eco ayer y él no entendía que era él. Estábamos en el eco arriba, en el de él, y le decíamos, pero vamos a bajar al 3D, papá. No, no, no. Pues estaba con las piernitas cruzadas, no se ha dejado a ver. Bajemos, bajemos, bajemos. Bueno, está que bueno, que ahí vamos. Y abajo en el 3D, pues, por supuesto, ahí sí se vio. Y la otra doctora le decía, es hembra, tienes que reconocerlo. Ay, Dios mío, está lleno de hembra, porque ustedes son que entregan a las dos hermanas. Claro, mi hermana y yo, mi mamá, las perritas son hembra, las gaticas. Bendito entre todas las mujeres. Sí, sí. Bueno, para ustedes todo el éxito del mundo y que esa bebita venga sanita. Bueno, y hablando de comprar, ya le compré a mi hija. Ay, tan roquerito, eh. Claro. Además, el señor Montenegro es roquero. Sí, por eso. Y se vio igual, tiene la misma forma. Va a ser una roquerita. Va a ser una roquerita. La mejor mandapón de todos los tiempos. El primer diseño de Sofía. Bueno, señora, nosotros tenemos que decir ya. Ahí la tiene en primicia para todo el país. Bueno, aquí tenemos hasta la ropita. Lo que se va a poner Sofía saliendo de la clínica. ¡Bravo! Bueno, nosotros nos vamos, señores.